Bueno, que escuchen algo, se hizo viral un video de un amigo, NABU ¿Cómo dice que le va, amiguito? ¿Todo bien? Che, a mí me llegó el rumor de que vos sos fanático del elegante Y algún día nos vas a tener que conocer, ¿o no? Che, ¿y te animás a tocar algo y cantar algo? A ver, dale, mandale, mandale Dije que ni vas a ver a mi mujer, pero mami me dejaste tan solo Te voy a tocar el día que no lo digo ¡Vamos! 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 ¿No te pensaste que estaba acá? ¡Vamos! ¡Hace el perrito molvado ahí! ¡Escuchá, escuchá! ¡Escuchá al elegante! A ver, cantalo con el dedo de cantar Eso La tenés muy clara Igualito a un palito de cara Igualito a un palito de cara La pensamos, eh Cumbia El perrito se fue de casa Es de no brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinte al luna Venga Aperí Perrito malvado Arrasca la vana y volvé remamado Cumbia El perrito se fue de casa Es de no brillar de la luna Porque había una perra alzada Que quería que pinte al luna No querían darte a la puga por las vías Se notaba que arrancaba ya la guía La calle del barrio ya los conocían Y se sabía que mañana no volvía Y se sabía que mañana no volvía Y se sabía que mañana no volvía Ay, no seas así, mi carrito malvado Ay, no seas así, te suelto la correa Y te me crecí, te suelto la correa Y te me crecí Y si me suelto la correa yo rando para la carrera Donde están todas las perras que me mueven su cadera Este ritmo es un besito pa' que baile el pasito Yo me tiro este pasito, este es un pasito ¡A la cumbia! ¡A la cumbia pisando el barro! ¡Todo dané la cubriendo el barro! ¡Bravo!